Dimensión y Picapronósticos es una presentación publicitaria de Sellatuparley.com, el mejor sistema de apuestas deportivas. La emoción del hipismo en ApuestasRoyal.com Una vez más, bienvenidos a nuestro programa Dimensión y Picapronósticos por nuestro canal de YouTube en la edición y montaje Samuel Medina y quien tiene el inmenso placer de saludarles Antonio José Medina en nuestro programa Dimensión y Picapronósticos para las carreras de este fin de semana tanto para el hipólogo de Valencia como para el hipólogo de la rinconada. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, le dan me gusta, activan la campanita redes sociales arroba Dimensión y Picapronósticos y nuestra página web www.dimensionipica.net La semana anterior nuestro programa de 18 con la entrevista ganadora Maitín Kimmey, Gran Lorenzo, Sara Sarita, Marco Antonio, Jimmy D. Gray, Winter Wonderland, La Potra El Gran Eladio, Huracán Jesús en la última competencia de 18 y la entrevista ganadora con Emerson Medina aquí en nuestro programa Dimensión y Picapronósticos. Bueno, vamos una vez con esta orientación para este sábado en el meeting de Belmont Act de Big A Vamos a ligar en la undécima carrera el número 4, Zulu Kingdom, número 4 en el Pingren State, grado 2 1.700 metros, este es otro invicto, el otro irlandés Zulu Kingdom de 2-2 La verdad que en su última, bueno, no encontraba el pase en la recta final Pero por dentro y ganó una gran carrera Ahora Joel Rosario, viene a ganar un stay en Saratoga Yo creo que este va a mantener su invicto Así que para la undécima carrera de este sábado En el meeting de Belmont Act de Big A En la undécima, el número 4, Zulu Kingdom, número 4 Nuestra línea para este sábado en el Hipónomo de Valencia Vamos a ligarla comenzando temprano en la primera válida El número 1, el gran Oli, número 1 con Jaime Lugo y Alejandro Ortiz El viernes 20, de una pasada, 800 en 54 Miren, 67, 3 en silla, muy bien, bajando en 12 segundos y 3 quintos Le cayó muy bien la pista del Hipónomo de Valencia a este caballo Que ganó en su última en 19.4, convincente Yo creo que va a repetir, así que nos agrada con características de línea El número 1, el gran Oli, en la primera válida Para este sábado en el Hipónomo de Valencia Recuerden que esta mención del Briseo, del caballo del gran Oli Gracias al equipo de cronometristas del Hipónomo Nacional de Valencia INH Valencia Así que nuestra línea para este sábado en Valencia En la primera válida, el número 1, el gran Oli, número 1 Entrando en materia, para este domingo en el Hipónomo de La Rinconada Primera competencia en distancia de 1.400 metros Llego desde 3 y 4 años, ganadoras de 2 carreras Estreding Moon, la número 1, la verdad que va a ser la gran favorita Es la trezañera, la única trezañera de la competencia Ganó en su última, bueno, en excelente tiempo 4-4, rematando en 13 segundos, los últimos 200 metros El sábado 21 de segunda vuelta, 1.286-1 1.499 en silla Extraordinaria, bajando en 11 segundos y 3 quintos Con ese excelente jinete traqueador como lo es Gustavo Betancourt Yo creo que es la Yegua a ganarse La máxima enemiga para mí es la número 3 enfurecida No le tomen en cuenta en su último La Yegua trastabilló allí en la partida Casi se va de manos Recuerden que fue una pista mojada Y la Yegua llegó tercera a 6 cuerpos Que por cierto, gustaba muchísimo En esa competencia Creo que ahora una pista Que ojalá sea normal Esta Yegua va a contar muchísimo En esta competencia Así que, para simplificar el pronóstico El 1, Strange Moon Y la número 3 enfurecida En la primera carrera de este domingo En la Rinconada Segunda competencia 1.100 metros Caballos de 3 años Debutantes o no ganadores En primer lugar, bueno El video de la carrera El número 5, el Gran Luis Número 5 Un caballo que en su última Bueno, se fue de manos en la partida Y el jinete Emilson Medina Perdió el objetivo Lo recuperó Bueno, vino durísimo por fuera Este caballo, el Gran Luis Yo creo que es gran enemigo Este número 5 El Gran Luis El sábado 21 1.067-2 1.281 En pelo cómodo Muy bien Bajando en 13 Reporte de cancha Del equipo de cronometristas Del Instituto Nacional Dipódromo Aquí en la Rinconada El Gran Luis Es el gran El gran candidato El gran favorito Enemigo El 6 Yago La verdad que el video Este caballo en su última Allí El jinete Aprendiz Guedes Tuvo problemas En la recta final Y el caballo Perdió allí A un cuerpo 50 kilos Ahora lo lleva Ángel Ibarra Yo creo que este caballo También va a contar En esta competencia Y por supuesto El debutante El 7 Gran Azabache Número 7 Está Con mucha fuerza En los últimos días Este ejemplar Lo ha hecho bien En privado Recuerden la cuadra De Ricky D'Angelo Buen pedigrí Yo creo que también Va a estar decidiendo 5-6-7 En la segunda carrera Tercera competencia 1.100 metros Caballos de 4-5 años Ganadores de 4-5 carreras En primer término El caballo que más me gusta Es el número 5 Forchesco Número 5 Pienso que se le presenta La carrera En los 300 metros finales Con todo que son 1.100 metros Baja 100 metros Pero va de 4-3 Con el jinete José Gilberto Hernández Quien regresa Sobre los estribos Este caballo Rubén Lange Va a venir de menor a mayor Yo creo que va a contar El final Este número 5 Forchesco El sábado 21 Este caballo 600 en 39-4 800 en 52-4000 En 65-3 En pelo Muy bien Bajando en 12 Con el mismo José Gilberto Hernández En esa oportunidad El enemigo Por supuesto Bombazo El número 6 Un caballo Que reaparece El caballo Bombazo Casi 10 meses Sin correr Pero tiene su tiempo Le han dado su tiempo Un caballo De mucha velocidad Yo creo que también Aquí va a contar Este ejemplar Bombazo Para mí Estos son los dos Que deciden Por supuesto Caballos con chance Como San Pierre El mismo Señor Indriago Pac Riley Ese caballazo Pac Riley 9 meses y medio Sin correr Ha ganado 3 carreras Con Mike Corribarra Que lo conduce Otro caballo Que tiene chance Pero reaparece Pero yo creo Que el planteamiento De carrera Si Bombazo San Pierre Y Bombazo Salen a pelear Internacional Grado 1 Distancia 2.000 metros Lleguas de 3 y más años Aquí vamos a indicarle Nuestra fija La no válida Yo voy a insistir Con la número 5 Daniela Roner Número 5 No le voy a tomar en cuenta En su última Dos meses y medio Casi dos meses y medio Sin correr La llevo En esa competencia La llevo a 4 cuerpos La llevo a 4 cuerpos De ambrosía Aquí Esta llevo El sábado 21 Mil en 73 2 1.287 1 1.400 En 102 2 Sencilla Cómoda Sin hacerle nada Con 13 segundos Y 4 quintos Ese briseo El sábado 21 Lo hizo con Giancarlo Rodríguez Este cambio de monta Fue de última hora Con Jonathan Aray Pero insisto Que esta llevo Recuerden que Su última Lo hizo Con dos Casi dos meses y medio Sin correr Esta llevo Daniela Roner Que hay que acotar Que él ha logrado O logró 5 victorias De manera consecutiva Esta mejor cuesta Yo creo que En este 2000 metros Se va a reivindicar Así que Nos gusta En este clásico Hípica nacional Esta número 5 Daniela Roner Princesa Manuela Debe salir en velocidad Allí Con Maggi Y conjuntamente Con Zendaya Y las que van a correr fuerte Al final son Ambrosía y Daniela Roner Nosotros nos quedamos Con Daniela Roner En el clásico Hípica nacional Grado 1 De este domingo En el hipóromo La Rinconada Además que tiene Creo que son Tres o cuatro griseos Más Daniela Roner Para este clásico Hípica Nacional Y continuando Con nuestro esquema De producción Aquí está Dimensión Hípica Entrevista Con el entrenador Luis Peraza Sellatuparley.com Al galope En apuestas deportivas Y en el hipismo mundial Presenta Dimensión Hípica Entrevistas El entrenador Luis Peraza En Dimensión Hípica Luis Bienvenido Nuevamente A nuestro programa Bueno Compromisos Llamativos Con gran opción De llevarte la victoria Y bueno En primer lugar ¿Cómo está la cuadra Luis? Y coméntanos ¿Cómo está tu buen caballo Catire Pedro Para las próximas carreras Selectivas de este año? Sí, bueno Muy buenos días Para todas esas fanaticadas Bueno Con muchas bendiciones Disciplina y constancia Acá trabajando Como siempre Bueno, sí Bueno, Catire Pedro Hablando de mi niño Este, bueno Esperando una carrera preparatoria Esperando que nos haya la programación Para correr Lo anda muy bien Esperando su carrerita De caballo Catire Pedro En una carrera preparatoria Con la idea De irnos para el clásico Bulesco Estamos esperando esa carrera Yo pienso que sea el clásico Para cerrar el año Con Catire Pedro Y bueno Que en nombre de Dios Todo nos salga bien Así es Bueno En la cuadra Ejemplares importantes ¿No? Y volvió también Luis El estudo Don Rafael Sí, bueno Mira Con respecto a ese comentario El estudo Don Rafael Nunca se ha ido Siempre hemos mantenido Buenas relaciones Buenas relaciones Siempre hemos mantenido Hasta trabajo Pues Y bueno Señor Kelvin Álvarez Para mí es como un padre Siempre lo ha sido Duramos Cinco años Trabajando juntos Nuevamente Con caballo Del estudo Don Rafael ¿Cuáles son los ejemplares Luis? Bueno Por los momentos Ahorita tenemos El ejemplar Vida Y el ejemplar Chate de la Fe Ok Estamos tratando De hacer todo lo mejor posible Para salir con estos caballos ganando Perfecto Luis Los compromisos Este domingo Para que Oriente a la afición hípica Bueno Sí Mira Este fin de semana Con cuatro ejemplares Compromiso Comenzaríamos En la cuarta carrera En el clásico Con la yegua Princesa Manuela En un ejemplar Que va en ascenso Y la cuadra No es para allá Hoy Tenía que trece Decidimos Correr y participar En este clásico Bueno Ya que ella va en ascenso Lo ha hecho muy bien Mantiene una condición espectacular Esta yegua Sabemos que el tiro Es por primera vez Bueno Siempre respetando A los demás colegas Bueno Pero esta yegua Tiene mucho Tiene mucho chance Ok Si Pasaríamos Así a la octava carrera Participamos con el ejemplar Mano de piedra Ejemplar que debutó En nuestras manos Muy bien Perdimos una carrera Como quien dice Ahí increíble Pero bueno Ejemplar que mantiene Condición Ha estado muy bien Para esta carrera A ese caballo Le faltaban dos briseitos Lo corrimos A ver como lo hacía Con Chora Cana Bueno Casi nos trajo La sorpresa Para la cuadra Yo creo que este ejemplar Mantiene condiciones Siempre respetando A los demás colegas Esto es un ejemplar Que no se puede Afuera de combinaciones Ok Tu otro compromiso Si pasaríamos Así a En la primera valia Me pasé con En la primera valia Participamos con el ejemplar Princesa Atena Un ejemplar que viene De menos a más Señores Ya en su última Se asomó Dimos una carrera ahí Como quien dice Buena Ella mejoró bastante No la vayan a Afuera de sus combinaciones Mira que a nosotros Si nos gusta esta yegua Para ganar este fin de semana Ok Y pasaríamos Así con el cierre El ejemplar Guaycobra La yegua Guaycobra Bueno una yegua Que de verdad Mira Mantiene sus condiciones No la ha tenido Con ella Pero bueno Yo creo que Con este cambio de monta Este muchacho Ha trabajado mucho Con esta yegua No la vayan a Afuera de sus combinaciones Carrera muy difícil Carrera de cierre Bueno pongan a Guaycobra Ahí en su cuadrito Bueno Luis Gracias por estar En Dimensión Hípica Mucha suerte Bueno Y las oportunidades Y lo importante La cuadra creciendo Sí señor Bueno aquí seguimos Trabando con disciplina Y constancia Para nosotros Para los propietarios Para la fanaticada Para el instituto Bueno Que Dios me lo bendiga Este fin de semana Selletuperley.com Donde compartimos Tu pasión Presentó Dimensión Hípica Entrevistas Arribamos al 5 y 6 De este domingo En el Ipórmula Rinconada Gracias a Luis Peraza Por la entrevista Siempre Amable Cordial Con la prensa Y estuvimos Conversando el miércoles Echando groma Ahí con nuestro Pan Eliezer Gómez Excelente entrenador También Alto pana Y la verdad Que es bueno Compartir con ellos Que son buena gente Gracias a Luis Peraza Por la entrevista Para nuestro programa Dimensión Hípica Pronósticos Llegamos al 5 y 6 A sellar su cuadrito Vamos a sugerir Aquí un cuadrito Creo que no pasa De 14 dólares Así que vamos a ligarlo Para este domingo En el Ipórmula La Rinconada Seguir apoyándonos El tripísimo Venezolano Primera Valley 1.100 metros Lleguas de 3 años Debutantes 1 ganadoras La chiquitica Luna Dulce La número 8 Es la que más me agrada Es la lógica de la carrera Creo que tiene 3 segundos En el lote En su última No hay que tomarla en cuenta O a varios de los ejemplares Que van a competir En la tarde Este domingo Participaron en pista mojada Pista fangosa Y esta llegó A Luna Dulce Allí La vimos cerquita Peleando Está descansadita Bueno Jerby Son Contreras Ya la conoce Creo que es una de las lógicas A vencer El viernes 20 La misma Luna Dulce En pelo 600 en 44 800 en 54 4 contenida Con 12 4 Con el mismo Jerby Son Contreras La enemiga para mí La número 6 Renacer La vi el miércoles Con el mismo Franklin Cuello La verdad Está bonita La yegua Le colocan El implemento guayo Porque en su última A la altura De los 700 600 metros finales Targo afuera Que por cierto Venía segunda Gloria del Valle Que tuvo con tener Su inestra Gloria del Valle Y targo un poco Afuera a renacer Allí se dio Varios cuerpos Enderezó Y llegó a 4 cuerpos De chat Son 200 metros menos Una gran carta La número 6 Renacer La número 11 Princess Athena Número 11 Escucharon a Luis Peraza Cuidado con esta yegua Pero mejoró Una barbaridad La vi muy bien En su última competencia Insiste Robert Capriles Creo que hay que Agregarla allí Al cuadrito Y otra yegua Que ha mejorado Una barbaridad El físico Es espectacular Muy recuperada Sé que La familia Silva De los Samanes Tiene un alto concepto Esta número 10 Timan Faya La número 10 La hija de Princesa Sofía Muy recuperada Muy bonita Esta yegua Y cuidado si sorprende Abriendo el 5 y 6 8, 6, 11, 10 En la primera válida Para el juego Del 5 y 6 Segunda válida 1.300 metros Llego hace 4 años Aragones de una carrera Va a jugar la línea Y a dimensión Y pica pronósticos Vamos a ligar A la número 8 Piedmontesa Número 8 En esta oportunidad Aparece en las manos De Ricky D'Angelo Pero espectacular Esta yegua Piedmontesa Le ha dado su tiempo Ricky La verdad que La yegua muy bonita Muy recuperada En excelente condición El sábado 21 En pelo 600 en 41 800 en 54 2000 en 71 Muy cómoda Bajando en 12 segundos Y un quinto Sin el implemento Gríngula Creo que es una extraordinaria Yegua Hizo muy buena campaña Con Fernando Parilli Y esta yegua Viene muy bien Esta número 8 Piedmontesa Creo que hasta puede salir A intentar venirse De punta a punta Ahí estamos Vamos a ver allí O estamos viendo el video Cuando llegó cuarta De Princesa Manuela En esa oportunidad A 11 cuerpos Estuvo peleando La carrera Arrimada a la baranda Para mí esta yegua Esta lista O reaparece lista Para ganar Por ello La hemos seleccionado Como la línea Dimensión y pica pronóstico En la segunda válida La número 8 Piedmontesa Número 8 Además bueno Un segundo de Ambrosía En una Que subió dos lotes En esa oportunidad Y le llegó Segunda Ambrosía Que en esa ocasión Se ganó a Matista Y a Rafaela En esa oportunidad En línea La número 8 Piedmontesa En la segunda válida Recuerden Suscribirse a nuestro Canal de YouTube Le dan me gusta Activan la campanita Se suscriben Es gratis También nos pueden seguir En todas las redes sociales Arroba Dimensión y pica Y página web Triple W Dimension y pica Punto Net Tercera válida Un mil cuatrocientos metros Retirado oficialmente El número 2 Son Classic Número 2 Por Mio City Escapular Un mil cuatrocientos metros Caballos nacionales Importados De seis Y más años Ganadores de tres Cuatro Y cinco carreras Marca el debut Del caballo argentino Tuco Salamanca El pupilo De Cristian Viola El Estud Transformer Un caballo De verdad Un peso físico Espectacular 554 kilos Pesó este caballo Tuco Salamanca En su última actuación Y su última victoria En el hipóromo San Isidro En Argentina Indudablemente Que el caballo El caballo llegó en agosto Se está aclimatando Un caballo muy superior Noventa y seis Tiro en el hipóromo San Isidro Un caballo que suele Soportar altos hándicats Cincuenta y siete kilos Como ustedes pueden ver En su retrospecto Un caballo que Los Briseos El sábado Veintiuno En silla Miren Sesenta y seis Tres mil doscientos En setenta y nueve Dos mil cuatrocientos En noventa y cuatro Dos Cómodo Sin hacerle nada Con remate De doce uno Y el ajuste De este miércoles Segunda vuelta Ochociento En cincuenta y uno Miren Sesenta y cinco Uno Con once Cuatro De remate Hay que respetar La campaña De este caballo Tuco Salamanca Con Jonathan Alair Y Fernando París Recuerden que Los argentinos Han tenido Buena campaña Por lo menos Yo recuerdo El caballo Son Handiman Que ganó En el 2009 El clásico Propietario La Rinconada Con José Leonardo Venezuela Y la preparación De Antonino Catanese Son Handiman Hizo buena campaña Aquí Caballo Argentino Son Handiman Este caballo Tuco Salamanca Tuco Salamanca Vamos a indicarlo En primer término Por supuesto Con esa incognitiva Que debuta aquí Pero tiene mucha calidad Y creo que De los planes nativos El caballo Que creo Que va a ser enemigo Es el número Tres My Father Antonio Número tres Un caballo Con una pista Fangosa Ganó en 78 Parando Rematando En seis Segundos Y cuatro Quintos En los últimos Cien metros Este caballo My Father Antonio Aquí Vamos a seleccionar Nuestro candado De efectivo Creo que Tuco Salamanca Y My Father Antonio Son los dos caballos Que van a decidir Esta tercera válida Y por ello Hemos seleccionado El candado efectivo De dimensión Hípica El seis Tuco Salamanca Y My Father Antonio En esta tercera válida 6336 El candado efectivo De dimensión Y pica Y por ello Cuarta válida Anoten Retirado Oficialmente El número Ocho De Saramago Número ocho Retirado por Mosco Es una carrera Que se las trae Caballos Con muchísimo chance Vamos a abrir Con el número Seis Barbarroja Un caballo Que viene Reaparece espectacular El sábado 21 en silla 600 en 39 3800 en 52 1.000 en 65 1 fenómeno Con 12 segundos Y un quinto En los últimos 200 metros Muy bien Viene este caballo Barbarroja El enemigo El cuatro Mano de piedra Tremenda carrera En su última Bueno Este arrancó De los 300 metros Finales Y venía duro Este número Cuatro Mano de piedra El otro caballo Que es el video De la carrera El número Uno Golden Brush Número uno Venía último Desde la partida En la entrada De la recta Se estaba ganando Uno por fuera Y bueno Y la atropellada Fue bestial Con 21 kilos Por encima De su peso habitual O con Con respecto A su estreno Este caballo Golden Bro Cuidado Y otro caballo Que suena muchísimo A última hora Tiene bastante fuerza Como para sorprender Es el número 9 Ilustre El número 9 Un caballo Que le colocaron El implemento gringo Le ha mejorado Notablemente Con este implemento Y Se estrena Abraham Campos Con el Stuck La vieja Esta es una muy buena Alternativa De lancer El número 9 Ilustre Número 9 Hay que acotar Que Barbarroja El número 6 El caballo Que reaparece Viene muy bien Tiene un segundo De medidor Este caballo Este caballo Barbarroja Y fue en su estreno Atropellando Por tercera Cuarta línea 6 4 1 9 En la cuarta Válida Llegamos a la quinta Válida Retirada oficialmente La número 3 Black Trooper Número 3 Por Hemoparásito Aquí va a jugar El datazo Dimensión hípica Pronóstico Y nuestra segunda línea Se trata De la número 9 Queen of Sussex Número 9 Vamos con el video En la toma de frente Que le vamos a presentar A todos ustedes Es la yegua Que viene por segunda línea Entrando a la recta final Allí atropelló Por el charco Esta yegua Queen of Sussex Bueno Y eso que tuvo problemas En la partida Tuvo tropiezos En la partida Y esta yegua Sus dos Únicas victorias Han sido En la distancia De 1.400 metros Parte por fuera Robert Capriles Esta yegua Va de 7-2 En la distancia Tiene un briseo Muy bueno Bajando en dos Y fracción Yo creo que esta yegua Va a llevarse La victoria Respetando a Spring Training La llevo a Princesa Lucía Queen Tita Que también tiene su opción Pero esta yegua Ahora por fuera En su distancia Reitero Dos victorias En el tiro De 1.400 metros Yo creo que en la recta final Va a pasar Y va a ganar Así que Nuestra segunda línea La número 9 Queen of Sussex Número 9 Y nuestro datazo Para la tarde dominical En el hipóromo La Rinconada Sexta value 1.400 metros Retirada la número 2 Flor del Teide Número 2 Por fractura radio Izquierdo Una carrera Bien complicada Bien interesante Yo de verdad Estuve a punto De escoger esta yegua Amor Amor Como datazo Como línea Pero igualmente El puesto de pista Bastante incómodo Un puesto que Recuerden que Por la parte De la pista Interior de la pista Está la falsa baranda La verdad es que Ahí es problemático Esta yegua Es la primera opción La número 1 Amor Amor La pupila Rubén Lanz Una yegua Que llegó segunda Linda En un carrerón Se ganó por 5 cuerpos En esa carrera Cañonera Y con todo Y el puesto de pista Esta yegua Me luce muchísimo Y se la voy a indicar En primer término La número 1 Amor Amor El detalle Es el puesto de pista El sábado 21 Amor Amor En pelo 600 en 42 3 800 en 54 4 Cómodo Bajando en 13 segundos Y un quinto La enemiga Otra que suena muchísimo Y tiene mucha opción La número 12 Alcanera Número 12 Parte por fuera 51 kilos Ya es ganadora En la distancia Donde es un Tienpaso 84 4 Esta yegua Da por tiempo Va a contar al final Esta número 12 Alcanera Otra con chance Por supuesto Una que va a ser Gran favorita Cañonera Número 4 La yegua Que va a atropellar Mucho en la recta final Con 200 metros más Y voy a agregar Una por 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 Tabala Por sentimiento Y es la número 9 Capim Melao Número 9 Nuestro pan Eliezer Gómez Esta yegua Ha respondido Creo que En sus últimas victorias Como datazo Como fija Creo que ganó Una cesta Varia No sé si ustedes me ayudan Que respondió Como datazo De dimensión ímpica Esta yegua Capim Melao Esta número 9 Ciertamente Entiendo que El tiro es un poquito Largo para ellos Un 1.400 metros Pero como yo le digo Yo lo voy a poner En mi cuadrito La número 9 Capim Melao De corazón Allí para ligar Un buen batacazo En esta sexta En esta sexta válida Igualmente La distancia Pero viene muy bien La verdad que Entrevistamos a Eliezer Gómez Aquí en nuestro canal De YouTube Está la entrevista Y es un pozo de fe Y una yegua muy bonita Esta de verdad Que está muy linda Y el detalle Es solo 1.400 metros Pero ya saben Que Carlos Brito Ya la conoce Corriendo un pocretico Allí Se puede meter Allí Para tumbar El 5 y 6 1.1249 En la sexta válida Para el juego El 5 y 6 Un cuadrito Que es aproximadamente Unos 14 dólares Vamos a ligarnos Nuestro cuadrito El hipismo Tu pasión Mi pasión Mucha suerte Y será hasta La próxima semana Dimensión Hipica Pronóstico Fue una presentación Publicitaria De Sellatuparlay.com El mejor sistema De apuestas deportivas La emoción Del hipismo En apuestasroyal.com